El Trabajo Analizado El Trabajo Analizado El Trabajo Analizado Corona El Trabajo Analizado Corona El Trabajo Analizado El Trabajo Analizado Riba mi caber Oh, yeah Taba y analizamos Corona Papo de mundo para que tu corona Taba y analizamos Corona Ah, well Machadami Ice Corona Papiacumi Corona Tanque, Corona, Pumotão Kiko, Pumotava Oh, yeah E saque tu mensaje Kiko, Pabini, Kune Pa mostrar mundo Ku nada No pa dime Kiko, Pumotava Papi, ensiname Corona Mostrame taktiko ta vida Pei, babo Busca hende No mustra dede Tanque, Tanque, Corona Kiko, Pumotava Oh, yeah Eh Pasiame, apreciame vida Kiko, Pumotava Mas tu nunca Corona Tanque, Corona Tanque, Corona Papi, tus pilmi di lante Pa, alantami Pois sonho, mostrame Corona E valor di mi libertad Corona Pasiame, apreciame Apreciame, apreciame Na donta dimensia Pasiame, estima, mi trabal Corona Mi pan de cada dia Corona Oh, yeah Well Esa que tem no quadro A messinha de Corona Corona No mustra hende Corona E no mustra dede Massinha com Vibabongo Bumestanifica Vibabongo O mundo Música 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 Música